¡Aplausos! ¡Aplausos! En esta conmemoración de los 32 años de la orquesta, me dio la oportunidad de organizar la formación para reconocer y recordar estos 32 años. En paz descanse a don Mauro, dominio, fundador de esta orquesta. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Y en un campo de referencia de varias administraciones que han venido creciendo, una orquesta maravillosa que seguido nos aleja. y perdón aquí la orquesta está de gala yo no lo he de gala de corazón pero tuvimos un intenso día el día de hoy de trabajo con gusto de venir a disfrutar el placer de estar con ustedes y también de aquí porque comenté acá ahorita a nuestra directora y les hago la pregunta ¿cuántos existen que están ahorita en la orquesta del grupo fundador? y quiero nombrar a Benito Blanco si está por acá por favor también fuerte aplauso de este el equipo fundador con un granice de los años que nos congresa a Luis Flores felicidades a Luis Flores y a Luis Miguel y muchas gracias Carlos Luis muchas gracias a Juan Luis a Juan Alberto García también tiene una parte de este equipo credit preparando la solicitadora que nos encuentran que están aquí hoy Con cuidado Adelante Háganos el blog Digamos El público presente Que sepa también Donde está Marisela Si está Marisela por acá A conocer y agradecer Que hoy esté con nosotros De que se quede Que hoy esté con nosotros Que hoy esté con nosotros Que ha aguantado tantos años Agradecerles Y voy a solicitar También que esté aquí con nosotros La regidora Martita Valentina Venimos saliendo de una reunión Desde Cabildo y del Consejo de Desarrollo Está también la regidora Lupita Que veníamos de allá Y decirles que le vamos a solicitar A ellas que nos hagan el favor A este equipo Indudablemente a todos ustedes Les agradecemos por el corazón Yo que estuve hace 15 años Y que los he visto Y los he escuchado He visto el crecimiento Y estoy impresionado Porque le están entregando La lámpara de corazón y alma Así de imparable Pero de todas maneras Pedirles a mis regidoras Que nos comprometamos Para que aquí a los presentes Desde luego que serán todos ustedes Pero por el compañerismo Que en una Se puede hacer un reconocimiento En Cabildo Las y dos fundadores De estas orquestas Inmediatas Lo autorizan Y pudieron promover Si ustedes me ordenan Lo haremos Y aquí lo haremos Hasta Cabildo Calabreño Estos son mis nombres Para los que vamos a hacer En la sesión En la sesión En la sesión Para los que vamos a hacer En el próximo video Y es de nuevo Se me permite Aquí tenemos Si el hacha Ayuntamiento de Jalapa A través de la Dirección de Cultura Otorga El presente Reconocimiento A la Orquesta Municipal de Jalapa Por sus 32 años De trayectoria artística Consolidándose Como una de las Mejores agrupaciones Que han trascendido Las fronteras musicales A ustedes Que son Un patrimonio De la cultura En nuestra ciudad Y yo diría De nuestro estado Y de nuestro país Hoy me toca Más que reconocimiento Darlo Pero para mí Un halago Que pueda A nombre De un servidor Como presidente municipal Reconocer el trabajo De todas Y todos ustedes Con mucha gratitud Así es que Hacemos entrega Estimado director Aquí damos entrega Se gusta A mí 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 Muchísimas gracias Gracias Quiero aprovechar A invitarlas A las mamás A los hijos A los padres A los niños A los abuelos Y a todos Que ha decidido Y hemos hecho El esfuerzo A petición De nuestra directora Para que venga Al Barque Juárez El día 9 de mayo A festejarnos Con nuestra Orquesta Maravillosa Carlos Cuevas Allá en el Parque Juárez Y a todos Con Ricardo Con Ricardo Es una orquesta Maravillosa Viene Carlos Que está impresionado Con lo que escucha De esta orquesta Y Ricardo Caballero Es un gran cantante También Y estará disponible Ahí en este montaje En el Parque Juárez Una gran fiesta De reconocimiento Al día de las malas Estarían 9 Aquí en Calapa Acompañarles En querida Muchísimas gracias Bueno Pero En fin Estamos aplaudiendo Mucho Muchas gracias Señor alcalde A nuestros amigos Por estar aquí Pero no nos vimos Convencidos De que querían Otra pieza Entonces Que la orquesta Quede Los aplausos Y sus besos Que hicimos Muy bien Muchas gracias Bueno Vamos a tocar Esta pieza Ahora si Es la última No veníamos preparados Pero Este es para bailar Somos una orquesta Que ha ido Rompiendo fronteras A través de estos 32 años Un servidor Me ha tocado Ser parte De esta orquesta Y muy orgullosamente Soy el director De estos grandes De esta gran institución Obviamente Estar a cargo De esta institución Es una gran Esconstancialidad Yo les voy a contar Yo les voy a contar Una anécdota De que no dejarán Vendir En alguna ocasión La orquesta Antes Banda Municipal De Jalapa Alguna vez Nos mandaron A un municipio A tocar Y recuerdo Y recuerdo Que nos mandaron Un camión De revilas Y a un servidor Le tocó Estar pateando Lechugas O coles Y vamos a Fueros De verdad Unas anécdotas Que nos Nos dan Pues Nos da mucha Risa esto Pero Son cosas Que alguna vez Pasamos Y ahora A ver En lo que se ha Convertido Esta institución Una gran institución Que el año pasado Acompañaron Recién A nuestra Tarea Libertal Y la cual Se fue muy contenta Con el trabajo Con todos ellos Y pues ahora Nuestro señor alcalde Que nos comenta Que vamos a acompañar Acá en los pueblos Estamos en contacto Con el maestro Carlos Cuevas Y con su director musical Les doy la premisa Vamos a hacer música De Juan Gabriel En el parque De la Sonora Santandera Que podría haber Algunos temas De Armando Manzaneón Entonces Nos vamos a esperar Con mucho gusto En el parque Acá en el festejo Del Día de las Madres No se pierdan Por favor Y miren Para sus familias Gracias a Toda Al alcalde Al señor Ricardo Que ha sido Pues ahora si Un aliado De nosotros De nuestro De la Orquesta Municipal También a nuestra Directora de Cultura La licenciada Carla Buchera Que está al pendiente De este fenómeno musical Que tenemos aquí Y bueno Esperamos que tengamos Orquesta Para muchos años más Y con todos ustedes Este trabajo Es para todos ustedes Y que no nos dejen Nuestros conciertos Porque realmente La música Si no están ustedes No existe Entonces Nosotros podemos Hacer el trabajo Pero sin esta Este recibimiento Que tenemos siempre En nuestros conciertos Aquí en Animal No se podría desarrollar Entonces Muy agradecido Muchas gracias A todos ustedes Por permitirme ser parte De esta Orquesta Municipal De Jalapa Y bueno Ahora si Sin mucha palabra Vamos a A escuchar el tema De mil horas Que nos vamos bailando Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Tanto la vacación y ya no sabía ser Cuando al norte se espera mal Y tú quedo solas Y lloras Y no ferro Y cuando ya se malas Entonces me dijiste no Y estás muy raro Y ahora lo tengo ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!